Venimos del IPEA número 1, Ingeniero Auronimo Luciano Almirón, de Malena. Venimos con la expectativa de ver a qué camino queremos seguir más adelante. Y hasta ahora estuvo todo muy lindo. Ya habíamos venido nosotros antes, que nos hicieron un recorrido hermoso por toda la universidad, que estuvo genial. Y nos indicaron cómo podíamos hacer, por los recursos, todo. Y hoy vinimos para ver qué queremos seguir. ¿Y qué carrera te interesa a vos particularmente? Todavía no me decido, estoy entre varias. Una es educación física, pero no sabría decir. Y nos decías que hasta ahora lo que has visto en la visita anterior, ahora, te gusta. ¿Qué opinión te llevas de la universidad? Es muy linda, muy muy linda, es enorme. Y vos, lo primero que pensás cuando venís es, me pierdo, acá me pierdo. Pero no, no, la gente es buenísima. Tenés por todos lados indicadores para dónde tenés que ir. No, es bárbaro, es genial. Soy del Instituto Sagrada Familia de Vicuña Maquena. Y fui al taller de Ingeniería y Mecánica. ¿Qué te pareció la carrera, la información que te dieron ahí? Sí, la verdad que me gustó mucho, me entusiasmó. Yo no tenía pensado venir a Ingeniería y Mecánica, me anoté así porque no tenía nada para anotarme. Y la verdad que me gustó. Está bien, está bien. Y además de este taller, ¿qué otras cosas pudiste ver en la universidad? ¿Qué opinión te merece? Está bueno, tiene un buen predio, grande. Tiene muchos materiales como para obtener una buena educación. Y me parece que acá voy a salir bien preparado. Yo soy de Vicuña Maquena, vengo del Instituto Sagrada Familia. Y vine acá para participar en Ciencias Económicas. Una materia que me gusta. Me gusta, ya que en la escuela tenemos la orientación de gestión y me facilita eso, tener eso en la materia. Sería muy lindo. Y además de la participación en este taller, ¿pudiste recorrer? ¿Qué opinión te llevas de la universidad? Es una universidad, sí, es grande, es muy linda. Y me siento cómodo. Y todavía es como que me imagino cuando venga y está bien, sí, me gusta. Soy Adelia María, voy a una escuela agrotécnica, pero me gusta la administración y la educación física. Vinimos hoy a la mañana para hacer una, sería como una carrera en la mañana y la otra en la tarde. A la mañana hice Ciencias Económicas y ahora a la tarde voy a hacer Educación Física. ¿Y qué te pareció el taller, la carrera? Me pareció lindo, o sea, porque son, por lo que nos contaron es dos años de Ciencia Económica y después especializarnos en una carrera, ya sea Economía, Administración o Contador. Pero por los dos años primero es todas las tres juntas y está bueno, me gustó. ¿Y es la primera vez que venís a la universidad? Sí, la primera vez que ven. ¿Y qué te pareció de lo que has podido ver, además de los talleres? Mucha gente, sí, mucha gente, muchos pasillos, muchas aulas. En Ciencias Económicas hoy a la mañana éramos 180, éramos muchos, me pareció lindo.